¿Qué es el Club de Arquitectura de Vázquez? Hemos recibido una delegación de 50 personas que han venido de Buenos Aires, en este caso Club de Arquitectura de Vázquez, con diferentes categorías. Se comunicaron con nosotros el año pasado, entraron en tratativas. Les interesaba poder venir a conocer San Luis, el campus, nuestras instalaciones. Por suerte accedieron a que paguen por los servicios que nosotros brindamos. Esto es una gran infraestructura y que hay que aprovecharla. Es casi única en el país y que ellos reconozcan y que aporten a nuestro crecimiento también nos ayuda mucho. El año pasado estuve con la selección de Febamba, de Capital Federal, de Febenino. Y fue cuando me contacté con uno de los chicos que estaba como entrenador de la delegación de San Luis. Y me comentó que tienen un predio hermoso. Y bueno, nos contactamos y la idea es siempre tratar de buscar salir, hacer actividades en otros lugares. Y bueno, mejor lugar que este para hacer una especie de pretemporada, campos de perfeccionamiento, creo que no hay, al menos no conozco. Y bueno, tuvimos la oportunidad de poder contactar aquí y aquí vinimos. Así que encantados con eso. Hay 300 deportistas aproximadamente todos los días en el campus, entrenando y preparándose para lo que es el resto del año, es decir, en la pretemporada. Bueno, recibimos equipos de fútbol como estudiantes que se preparan y juegan un torneo muy importante. Pero también tenemos de básquet, de handball, de volei, deportistas individuales que se suman a nuestro trabajo. Y que algunos vienen con sus preparadores físicos, con sus técnicos y otros nos peden asistencia. Y son nuestros preparadores físicos los que los atienden y les planifican. Competimos en la Liga Metropolitana, o sea, en la parte regional de Capital Federal, en la Conferencia Centro. Y están repartidos desde U13 hasta U23. Y bueno, hay una experiencia bárbara de convivir aquí 8 o 10 días con el plantel, entrenando todos los días en dobles turnos y a veces hasta en triple turnos. Y una experiencia muy buena para ellos, que no todos van a poder, o quizás ninguno, llegar a ser profesional. Pero bueno, vivir una experiencia como si fueran profesionales, creo que eso no se lo van a olvidar más. Así que está muy bien.